Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugó a creerte que nunca lo harías Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Y esta se la hice a ella Ella, que se cree que por mí Ella, ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, que se la hice a ella Ella, que aunque sea tan bella Ella, cada que te acarice Tu piel ya tendrá mis huellas Se la hice a mí Y tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Y aunque intentes sorprenderte Siempre será tu castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la hice a ella Esta se la hice a ella Ella, ella, que se cree que por bella Ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella Esta se la hice a ella Ella, ella, que aunque sea tan bella Ella, cada que te acarice Tu piel ya tendrá mis huellas Esta se la hice a ella Y esta se la hice a ella Ella, que se cree que por bella Ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, ella, que se la hice a ella Ella, ella, que aunque sea tan bella Cada que te acarice Tu piel ya tendrá mis huellas Se la hice a ella Ella, ella, que se cree que por bella Ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, ella, que se la hice a ella Ella, ella, que aunque sea tan bella Cada que te acarice Tu piel ya tendrá mis huellas Ella Oh, 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 oh Karin Inez Y jucut prosin' oh, oh, oh and all